¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a mi canal, Secretos de Cocina. Hoy os traigo un nuevo aperitivo para esta fiesta. Se trata de un tic untable de queso, albahaca y granada, pero con forma de arbolito de Navidad. Queda muy divertido en la mesa y a la gente le encantará. Así que te interesa y te quedas quedar a verlo, ¡dentro vídeo! Vamos a necesitar 300 gramos de queso crema tipo Filadelfia, 250 gramos de queso cheddar tierno, 200 gramos de queso mascarpone, 50 gramos de almendra en granillo, una cucharadita de pimienta negra, semillas de granada, una loncha de queso cheddar y 40 gramos de albahaca fresca. Para comenzar, vamos a riturar muy finamente la albahaca y para ello vamos a utilizar una picadora. La vertemos en un bol y reservamos. A continuación, no es necesario limpiar el vaso de los restos de albahaca, picamos el queso cheddar hasta reducirlo a granillo. Y también lo introducimos en otro bol, junto al queso Filadelfia, el mascarpone, la almendra y la pimienta. Mezclamos hasta que esté todo bien integrado. Y lo metemos en el frigorífico durante 15 o 20 minutos. Mientras tanto, con la lámina de queso cheddar vamos a realizar la decoración de nuestro árbol. Para ello nos ayudaremos, por ejemplo, de una boquilla de manga pastelera para hacer las bolas. Y la estrella la haremos con un cuchillo. Y ahora es el momento de sacar nuestro queso del frigo. Lo colocaremos sobre papel transparente. Y colocaremos oro encima para ir dándole forma de cono con las manos. Una vez hecho, retiramos el papel superior y perfeccionaremos con un cuchillo de untar. Hecho esto, espolvorearemos con la albahaca picada por toda la superficie. Hasta que apenas quede en hueco. Ahora colocamos las semillas de granada alrededor de la siguiente forma. Como si fuera una guisnarda. Y por último, colocamos las bolas de queso cheddar. Y la estrella con un palillo. Y listo. Queda muy original y divertido. Ya sabes, si te ha gustado dale a like. Suscríbete para no perderte la siguiente receta. Y no olvides de seguirme por las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!